Bienvenido a la Iglesia Apostólica La Voz de Dios. Si es tu primera vez, por favor llena el formulario de bienvenida. Si tiene peticiones, por favor llena el formulario de color rosa. Te invitamos a que te reúnas a cualquiera de nuestras células, ubicadas en distintas partes de nuestra ciudad, como Jehovallire, el Tabernáculo, Odres Nuevos, Confisando las Naciones, Misión de Cristo, o Nueva Generación. También les queremos invitar todos los jueves a las 7.30 pm a nuestro gran servicio de adoración. Los domingos a las 10.20 tenemos nuestra Escuela de Liderazgo. La clase Frutos del Espíritu es impartida por el hermano Jorge Enrique. Y la clase de Doctrina II es impartida por nuestro pastor Pedro Cardona. A la una de la tarde, damos inicio a un glorioso culto de alabanza y adoración a nuestro alto y sublime Dios. No faltes, puedes encontrar lo que tanto has buscado en tu vida. La Iglesia de Dios de Dios le deseamos que tenga una semana llena de bendiciones. Que Dios lo bendiga. La Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de la Iglesia 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 de la Iglesia. ¡Gracias por ver el video! Gracias.